Luego de que Yalicha apareciera en la portada de la revista Vogue México, la rubia compartió un mensaje en sus redes sociales. Ya era hora de que Vogue siguiera el ejemplo de otros países poniendo en sus portadas a figuras del arte, mujeres reales que nos inspiran con su talento, no solo a modelos. Ojalá que sigan así, gracias por abrirnos las puertas a mujeres que tenemos voz y mucho que decir felicidades, dijo. El mensaje de inmediato desató una lluvia de críticas contra la cantante en las redes sociales. A pesar de que la icónica actriz aseguró sentirse gustosa de la gran representación que está haciendo Yalicha de México, también logró levantar algunas cejas al decir que no le veía futuro en la actuación a la protagonista de Roma. Yo creo que se le va a acabar la fama muy rápido. Es guapísima, hizo bien su papel pero no creo que vaya a hacer una carrera en esto. No es su vocación, no es lo que quiere. Bueno, si Cuarón la sigue jalando para trabajar, probablemente pero no creo que sea su vocación, creo que es como un flash, comentó. Pero a pesar de las polémicas, han sido múltiples las estrellas del entretenimiento que le han mostrado su apoyo a Yalicha, incluyendo a la vedette cubana. Yalicha te quiero decir algo mi amor, estás hablando con la reina del reitín, la mujer escándalo, con la más criticada. Quiero decirte que disfrutes, mientras más mal hablen de ti mamacita. Aprende de esta loba vieja. Eso se llama envidia. De todo el que meta la cuchara para criticarte por cualquier cosa, le aconsejó Niurka. Por su parte, la sexy actriz también mostró su apoyo incondicional de la nominada al Oscar y dejó ver su disgusto ante los memes que circulan en las redes con la imagen de Yalicha. Yo sé que son memes y chistes, pero no se dan cuenta cómo realmente sobresale nuestra tendencia a minimizarnos y humillarnos como cultura en sus constantes comparaciones, aseguró con disgusto la estrella de Hollywood a través de sus redes sociales. Edit post this link is to an external state that may or may not meet accessibility guidelines.